Es muy posible que más de una vez en la vida se sienta uno en la circunstancia de estar como en un callejón sin salida donde uno tiene el afán de tener que decidir rápido, donde uno siente que tiene que pensar rapidísimo y sin embargo me gustaría dedicar estos minutos a invitarlo a que no importa lo afanado que usted esté procure detenerse un instante y pensar, calcular qué es lo que va a hacer sobre todo para evitar que la cura le vaya a salir más cara que la enfermedad Esta última expresión de la cura más cara que la enfermedad no es mía Lo que pasa es que esta mañana me desperté con una canción en la cabeza La canción se llama La Cura, es de Frankie Ruiz, a mí me parece muy buena El estribillo dice, amarguras señores que a veces me dan, la cura resulta más mala o más cara no recuerdo bien, más mala o más cara que la enfermedad, bueno que no le pase a usted Lo digo entre otras cosas porque precisamente ayer hice una publicación en Instagram bueno por cierto por favor si me pueden acompañar allá yo estaré muy feliz en Instagram me llamo arroba Silvia, pero ojo Silvia la primera y es Y de Yuca, Y Silvia Network, ojalá me puedan acompañar, le estaba diciendo ayer hice una publicación donde decía algo que parece contradictorio a lo que le voy a decir hoy pero no lo es, ayer decía si usted piensa en esa persona que para usted es su superhéroe o su superheroína esa persona que usted admira porque le ha parecido que fue muy valiente en su vida y que por la misma valentía pudo hacer cosas espléndidas en su historia lo más posible si usted mira la historia de esa persona despacito es que esa persona hizo lo que hizo no tanto porque hubiera sido realmente valiente sino porque no tenía más opción porque era eso o no sobrevivir o porque era hacer eso o enloquecerse ¿se da cuenta? y se lo digo por esto si bien es cierto eso es un fenómeno bien interesante al mismo tiempo es cierto que uno no siempre está en un estado de emergencia y aquí hay una reflexión que a lo mejor sea la más importante del mensaje que le quiero transmitir en esta oportunidad ojo a esto que su situación sea desesperada no significa que el asunto sea grave se lo voy a repetir porque esto es muy importante que su situación sea desesperada no significa que el asunto sea grave por lo tanto deténgase un instante para notar lo siguiente muy a menudo uno tiene más posibilidades de las que uno creía que tenía muy a menudo uno tiene más poder sobre su vida del que uno sentía que tenía hay varias maneras de decir esto que quiero decir y por eso las anoté aquí en este cuadernito una manera de explicarle lo que le quiero comunicar es esta que uno sepa a dónde va no significa que no esté perdido que usted sienta que sabe para dónde va no significa que para allá sea puede que usted vaya mal y esto lo menciono porque cuando uno está en medio del afán en medio de la urgencia es muy fácil llegar al sentimiento de la convicción yo ya estoy convencida estoy convencido de que esto es lo que tengo que hacer y este es el camino cuidado con eso que yo tenga certeza no quiere decir que eso esté bien porque sobre todo y por eso le digo que su situación sea desesperada no significa que el asunto sea grave cuando uno está desesperado el fenómeno automático instantáneo es el de la visión de túnel uno solo puede mirar hacia un punto y por eso deja de ponderar las otras alternativas que también tiene otra manera de decir esto mismo es una expresión de mi papá que dice, mi papá dice no se acelera cuando uno está dentro de un callejón sin salida y a continuación también dice mi papá cuando uno está en un callejón sin salida no acelera porque cuanto más avance dentro de ese callejón más larga va a ser la caminata buscando de nuevo la salida cuando usted ya mire, cuando usted no se detiene a ponderar a sopesar cuáles son las opciones que realmente tiene delante de usted y se bota de bruces por una opción que no le conviene tanto después el camino hacia afuera va a tener que ser muy largo y no vale la pena acuérdese estamos tratando de evitar que la cura nos resulte más cara que la enfermedad aquí hay otra reflexión que es importante que uno tenga en cuenta sobre todo cuando está uno en medio de una circunstancia angustiosa y es esta no haga cosas por sentir que está haciendo algo ya no haga cosas solo por sentir que está haciendo algo por sentir que usted es competente o por sentir que no se está entregando a las circunstancias cuidado con eso hay veces en la vida donde lo más estratégico es no hacer nada por supuesto hay situaciones que son de afán y requieren que uno se remangue y actúe rápido pero es igualmente cierto que hay otros momentos sobre todo cuando uno está en medio de la turbulencia y por estar en la turbulencia uno sabe ahí donde está uno sabe que no está razonando con claridad ahí es muy posible que lo que más le convenga sea no hacer nada y anoté aquí también unos como unos 4 o 5 escenarios donde eso de pensar bien de no hacer cosas solo por sentir que uno está haciendo algo cobra una importancia superior son estos por ejemplo en el ámbito laboral a veces uno porque su circunstancia es apremiante porque tiene que pagar cosas uno firma un contrato de trabajo en un trabajo que acá entre nos es un escampadero que uno se está metiendo ahí no por gusto sino por guarecerse de la lluvia ¿me entiende? y eso hágalo las veces que toque pues porque uno no siempre puede escoger lo que tiene que hacer pero aquí dos cositas primero ese trabajo aun cuando no sea lo que usted lo que usted sinceramente quisiera hacer ese trabajo lleva a la firma suya entonces hágalo bien hágalo con honradez y especialmente hágalo con cariño entregue el resultado al que usted se comprometió y por el cual le están pagando eso hágalo bien porque se trata de usted pero al mismo tiempo usted ahí teniendo en cuenta que no lo están despidiendo y que ya tiene como escampar desde ahí vaya fabricando el plan para avanzar hacia una vida que a usted si le guste sinceramente la otra reflexión que quisiera hacerle aquí es esta como estamos imbuidos dentro de unas redes sociales que todo el tiempo nos están diciendo si tu trabajo no te hace feliz entonces déjalo cuidado con eso cuidado con eso porque en condiciones normales todos los adultos funcionales tenemos que hacer cosas que no nos gustan es más dentro de un mismo día uno tiene que hacer muchas cosas que no le gustan y eso está bien la pregunta del millón en este ámbito específico no es si a mí me gusta lo que tengo que hacer pues porque uno no siempre puede elegir sus circunstancias en cambio la pregunta inteligente es si hay una razón importante para hacer lo que yo siento que tengo que hacer en este momento si hay una razón valiosa para hacer una cosa que a pesar de que no me gusta ¿se da cuenta? entonces el trabajo de escampar ojo que solo en el trabajo en las relaciones interpersonales meterse a escampar en cambio no se lo recomiendo porque después la sensación de vacío es terrible de eso hablamos en un momentico pero lo que le estaba diciendo es si usted tiene que firmar un contrato de trabajo en un trabajo que es un escampadero está bien pero en cambio no no se le ocurra invertir todo lo que tiene en una solución que usted siente que le va a rentar solamente porque está desesperado y luego se queda usted sin capital de trabajo solo porque no alcanzó a pensar mejor y sin darse cuenta porque en ese momento no es que uno sea un negligente es que uno por el afán no se da cuenta de que muy posiblemente hacer esa inversión desesperada lo único que está haciendo es profundizar el hueco en el que uno ya se encuentra entonces atención ahí segundo escenario donde hay que distinguir una cosa es tomar un curso libre de alguna cosa mientras quemo un poquito de tiempo y pienso qué es lo que quiero hacer de verdad una cosa es eso por ejemplo matricularme a un curso de inglés o aprender un tercer idioma o aprender a cocinar una cosa es eso y otra cosa bien distinta es matricularme por ejemplo a una maestría en un campo del conocimiento donde yo ya no me quiero desempeñar esto se lo digo con sentimiento porque es mi historia me pasó con la abogacía yo soy abogada y me gusta ser abogada lo que pasa es que no me gusta en aquello en lo que consiste el trabajo de los abogados no me gusta hacer eso todos los días ojo una cosa es que mientras yo estoy en medio del mareíto de no saber exactamente qué es lo que quiero hacer tome unas clases de qué sé yo de danza árabe una cosa es esta y otra cosa es que yo pensando que es una que es una decisión más seria y más decorosa me matricule a un programa de especialización de maestría de doctorado en un área donde yo ya no me quiero desempeñar sin darme cuenta además de que esto supone una inversión superior en tiempo y en recursos para allá no vaya lo primero sí lo segundo no otro una cosa es comprarme una camisa nueva por ejemplo cuando estoy desesperada no sé qué que lo hemos hecho muchos salir uno y comprarse algo nuevo pues para sentirme mejor para sentir que me veo más chévere eso es esa clase de alivio de inmediato eso es una cosa y otra cosa distinta es que se llene uno de azúcar de sal de grasas pues que consuma uno cosas que no le convienen aquí sí la razón es bien sencilla el alivio que esto da no sólo da una ventana de tiempo muy cortica o sea no sólo es una solución que sale cara sino que después la resaca de eso es de gran ansiedad y de gran culpabilidad entonces haga las cuentas o sea de nuevo no siempre uno tiene que tener soluciones profundas le estoy diciendo si le hace falta irse a comprar una ropa nueva pues vaya y cómprese la ropa nueva pero no haga cosas que le lesionen su estado de salud y por último le decía asegúrese de no tomar tampoco atajos emocionales porque enredarse con cualquiera solamente porque uno se siente solo la sensación de vacío que eso deja después es tremenda en cambio llame a sus amigos y si quiere cuéntenle la situación que por lo general hay gente que gustosamente le quiere uno tender la mano volvamos a lo primero para despedirnos acuérdese que su situación sea desesperada no significa que el asunto sea grave y le estoy diciendo esto para que usted evite que la cura le vaya a salir más cara que la enfermedad eso era todo por esta vez que el asunto sea grave y le vaya a salir